12 de la noche, marca el reloj, ya no queda tiempo pa' creer en Dios Condenado a muerte en algún lugar, un país de mierda, Norteamérica Suenan las campanas, ha dejado de llover, el reloj, ya marca el cuarto, tarde para él Ya tenéis al culpable, inocente, dijo Bel, condenado a muerte solo por su piel Justicia blanca, justicia negra, justicia comprada con dinero Justicia blanca, justicia negra, justicia comprada con dinero Blanco es inocente, es hispano de color, solo falta que el jurado no diga que no Condenado a muerte no puede pagar, quien le pone precio a la libertad Suenan las canciones, que ya nunca escuchará, el tempo corrió en su contra para demostrar Ya tenéis al culpable, inocente, dijo Bel, condenado a muerte solo por su piel Justicia blanca, justicia negra, justicia comprada con dinero Justicia blanca, justicia negra, justicia comprada con dinero Justicia blanca, justicia negra, justicia comprada con dinero